Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El Consejo de Valledupar posesionará la tarde de este lunes al personero municipal electo Silvio Chinchilla. La posesión se da tras la renuncia irrevocable del personero Alfonso Campo Martínez, quien argumentó motivos personales para abandonar el cargo. Un menor de edad murió este sábado por dengue grave aquí, en Valledupar. La víctima de seis años residía en el barrio Amaneceres del Valle y le fue diagnosticada la enfermedad el 5 de febrero. La Secretaria de Salud Municipal envía unas recomendaciones para prevenir esta patología. Decirle también a la comunidad que necesitamos el apoyo permanente de ellos, esto es un trabajo en equipo, nosotros podemos fumigar todas las partes que la gente nos pida, pero realmente si no hay un compromiso ciudadano por no tener criaderos, por no tener aguas estancadas, no vamos a poder frenar y cortarle las alas al dengue. Habitantes del municipio de Pailita se sienten atemorizados, teniendo en cuenta la amenaza del grupo armado ELN, quienes a su vez dejaron centenares de panfletos en todo el municipio. El paro armado iniciará el 14 de febrero y tendrá una duración de 72 horas. El gobierno nacional informa a los colombianos que las fuerzas militares y la policía en todo el territorio nacional están listos a prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en todo el departamento del Cesar y uno más aquí en la capital del Cesar registrado en las últimas horas. Fernando Toro Pardo, de 31 años, fue ultimado de varios balazos en el corregimiento de Ayacucho en jurisdicción del municipio de La Gloria. El ataque fue perpetrado por sujetos que se identificaron como miembros del ELN. En Pelaya se registró el asesinato de Paul Vega Caicedo, quien recibió dos disparos en la cabeza por parte de un sicario. Jason Salgado Maldonado, quien tenía detención domiciliaria por el delito de hurto, fue muerto de un disparo en el barrio Bello Horizonte de la capital del Cesar, en hechos que son materia de investigación. Brainer Torres sobrevivió a una caída de varios metros luego de que supuestamente se lanzara de un cuarto piso de las torres de Nando Marín en el sur de la capital del Cesar. Familiares aseguraron que se lanzó del balcón para evitar ser agredido por un sujeto en medio de una riña. Había una pelea y yo, no sé cómo se cayó, se fue a volar, se fue a bajar del quinto piso al cuarto, no por las escaleras sino por afuera de las torres. Trabajadores de minas realizan una manifestación a las afueras de la empresa Manpower en Valledupar, responsables de la contratación, a quienes le exigen el reintegro después de ser despedidos hace más de seis meses por estar enfermos con diferentes patologías. Según manifiestan, el Ministerio del Trabajo les dio la razón a varios de ellos, pero pasan los meses y la empresa Manpower aún no los reintegra. Estamos en la instalación de Manpower, exigimos el reintegro inmediato, exigimos no más despido de enfermos. ¡Hurra! Una perla más de la cantante Ana del Castillo. Esta vez, en plena tarima despreció la invitación del alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, quien la había invitado a participar de un mano a mano junto a Karen Lizarazo en las fiestas patronales de ese municipio, a realizarse en el mes de agosto. Sí, pero la promoción se hace en mis redes, no aquí en mis conciertos, yo no tengo por qué darle fama a nadie. Cálmate, que estamos en Gamarra. ¡Odio, obvio! ¡Estamos en Gamarra! ¡Ya acaba de confirmar que el 15 de Gamarra está muy bien buenita, carajo!